El pacto de silencio que durante mucho tiempo guardó el grupo de los Ragbears ya condenados por el asesinato de Fernando Baez Sosa. ¿Y por qué ahora Máximo Thompson acude a esto, a tener un abogado propio, distinto, diferente? Es él, el doctor Oneto, que está con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias. De nada. ¿Cómo estás? Resultaba muy interesante, Francisco, conversar contigo. ¿Cuáles son los argumentos centrales que ahora ustedes como Nueva Defensa, patrocinando a Toncio, van a pedirle a la justicia? Bien, nosotros estamos en una instancia de casación. Es decir, casación ha confirmado, ahora vamos a recurrir por recurso de inaplicabilidad de la ley a la Suprema Corte de la provincia. Pidiendo, entre muchas cosas, tres que a mi juicio son medulares. La primera, una nulidad del juicio, porque es incontrovertible que hubo intereses contrapuestos. Nulidad del juicio. El propio particular damnificado, al inicio del debate, en la primera jornada que se transmitió, dijo, tengamos cuidado que no haya intereses contrapuestos. Segundo lugar, desde mi punto de vista, la perpetua es una pena completamente excesiva, porque pensemos en el caso de un sicario. Alguien que va, es asesino profesional, dispara a otro y lo mata. Esa persona recibe una pena que es inferior a la perpetua, que es un homicidio agravado por una agravante genérica, que es el uso de arma, que simplemente le agrega un tercio al máximo. Es decir, recibe menos pelas que máximo. Y por otro lado, nosotros creemos que la casación descarta erróneamente la figura del homicidio en la agresión. Cuando decís que hubo, lo que planteabas al principio, que hubo intereses contrapuestos, ¿a qué te referís? ¿Qué intereses pudo haber? Me refiero a una defensa ineficiente, no por falta de conocimiento del colega, sino porque todo imputado tiene derecho a tener una defensa egoísta, que piense solamente sus intereses y no como afectan esos intereses al resto de los consortes de la causa. En este sentido, máximo cobra, por ejemplo, un indebido protagonismo, porque teóricamente fue el que inició la pelea. Sí, sí. Porque teóricamente fue el que... Como máximo responsable quedó, por lo menos, ante la opinión pública. Correcto. Y máximo me cuenta cosas a mí que yo no las digo en este momento, no por hermetismo, no por hacer el misterioso, o no porque no existan. Pero adelantanos una idea de lo que... Máximo no peleó dentro del boliche, por ejemplo. Eso nunca lo declaró. Máximo no inició la pelea, eso nunca lo declaró. Esto lo tiro a modo de pregunta. ¿Qué pasa si máximo no recordaba lo que pasó durante el intercambio? Digo, porque máximo cuando lo sacan del boliche, lo desmayan. Esto no se debatió, es la defensa, no reparó el... ¿Quién lo desmaya? La custodia del lugar, cuando lo saca, lo saca mediante una estrangulación trasera, y máximo llega al lugar, cuando está afuera, llega casi prácticamente desvanecido. Lo que pasa es que hay una realidad, es que también Máximo Thompson quedó muy señalado también por los testimonios de los testigos, y también por las pruebas de... Por las imágenes, ¿no? Las imágenes de él pegando, la zapatilla que queda en la cara de Fernando Baezosa... No te quiero interrumpir, me enseñaste tres cuestiones para no perderme. Sí, estamos viendo... Poneme el video y mostrame dónde pega Máximo. Pero no hay uno de los videos que... No está, no hay ningún video donde Máximo pegue, punto número uno. Punto número dos, la zapatilla... Pero no hay un video donde está él con la camisa negra, que los testigos reconocen que está él dando patadas. No, 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 no se lo ve pegando, en el video no se lo ve pegando. Perdón, ¿y la zapatilla que se reconoce que es de Máximo Thompson que queda en la cara de Fernando? Es un mito. Yo vi la autopsia, hay un moretón grande de este lado, muy grande. Ahora, la impronta de una zapatilla, yo no la... ¿Me puedo estar equivocando? ¿Y se apunta a la causa judicial o no? Está en la foto. Está en la foto. Es verdad que en la autopsia dice que la referencia número tres, creo que es de la foto, es la impronta de una zapatilla. Yo no la quiero mostrar por respeto a la familia de Fernando. No, 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 no. Por supuesto que no. Ahora, yo no veo la impronta de una zapatilla, veo un moretón. Y me resulta extraño también que un golpe provoque dejar la marca de lo que golpea. Porque lo que deja la marca normalmente es la presión continua. Pongo un ejemplo, que no sé si es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo. En el campo, cuando se marca la hacienda, se apoya y se presiona, no se golpea. Sí, tampoco Máximo es un chico, digamos, que no hizo nada y que no tiene que ver con el hecho. Está muy bien la defensa, de hecho, me parece que un abogado tiene, además... No, bueno, es su trabajo de defenderlo, por supuesto. Gracias por la comprensión, no la recibo así en todos los medios. No, 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 se entiende que tiene que defenderlo. Nosotros también tenemos que mostrar el otro lado, digo, los videos eran muy brutales. Y también lo que está en la causa judicial... ¿Me permitís una contación? Sí, no, no, pero quiero terminar esto. Lo que decía en la causa judicial, por lo menos lo que todos leímos en la causa, mostraba esto, que decía que la zapatilla coincidía con la de Máximo, que el golpe final también era el de Máximo Thompson. Repito. Digo, acá me remito a la causa judicial, por eso. Yo me remito... Ojo, vamos por partes. En el video, Máximo no se ve golpeando. Eso hay que descartarlo, está ahí, lo podemos reproducir las veces que quieran. O sea, que no hay un video que muestra a Máximo Thompson golpeando. No, es que no lo digo yo, es que no existe. La zapatilla. La zapatilla está en la interpretación que hace el forense de lo que ve en el cuerpo de Fernando. Yo miro el cuerpo de Fernando, veo la mandíbula, no veo la impronta de una zapatilla, veo un moretón. Ahora, el que da un golpe compatible con ese moretón es en Socomelli. La pregunta es para vos, ¿cuál es la responsabilidad, más allá de que lo defendés y que tenés una mirada parcial sobre el tema, de Máximo Thompson en el hecho? En esta instancia del proceso, lo único que yo puedo pelear es esa nulidad, que si se da discutiremos toda la responsabilidad que hay. La nulidad del juicio. Del juicio. Ahora, hoy lo que yo digo es no hay dolo, no hay homicidio agravado por un concurso premeditado. Que también lo dice la casación, pero la casación hace una martingala con los hechos y los modifica porque ellos dicen que la casación textualmente dice que tal como quedaron los hechos probados en la causa, en el tribunal oral, es incompatible con un concurso premeditado. Porque dice que por la rapidez con la que se dieron los hechos es incompatible con la premeditación que exige un comportamiento frío y reflexivo. Perdón, en marzo pasado, casación no es que modificó finalmente lo que tenía que ver con la levosía. Correcto. Pero lo de premeditación no era que no lo había cambiado o sí lo modificó. Claro, claro. No, no, no lo cambió. Es correcto lo que vos señalás. Es importante. No quiero profundizar demasiado técnicamente, pero me es necesario hacerlo. Tenemos, por un lado, los hechos, que es lo que ocurrió, el acontecer. Por otro lado, la calificación legal. Los hechos habían quedado fijados de una manera en la sentencia del tribunal oral. Que era que salieron a pegarle, cuando él cae, ahí aparece el dolo homicida. Casación, ¿qué dice? Dice, alevosía no hay. Porque la alevosía implica el aprovechamiento de la situación de indefensión. Acá no hubo un aprovechamiento, fue por otra cosa. Digo, no fue aprovechamiento el hecho en sí. Ahora, casación dice, si yo dejo el dolo donde lo puso el tribunal oral, es decir, cuando cae al piso, no hay premeditación posible. Porque el hecho ocurrió en 50 segundos. En 50 segundos no es posible preordenar ningún medio. Entonces voy a cambiar el dolo del lugar. Lo voy a poner de vuelta al principio. ¿Y qué ocurre? Aún poniendo al dolo del principio, el contexto de los hechos, las circunstancias en las cuales tuvieron el lugar, la nocturnidad, el alcohol, el boliche, impide que haya un comportamiento frío, reflexivo y desprovisto de pasiones. Esto es lo que vos propones. Esto es lo que vamos a plantear. ¿A qué te referís cuando decís que no hubo aprovechamiento? En la alevosía, yo te voy a dar un ejemplo. La alevosía significa atacar sobre seguro, pero requiere de una interpretación sumamente restrictiva. ¿Por qué motivo? Porque con ese criterio, cualquier homicidio agravado por el uso de un arma sería un homicidio alevoso. Y no es así porque se superpondría con la agravante genérica del artículo 41 bis. Entonces, la alevosía es cuando uno... Aprovecha la indefensión. Ni siquiera aprovecha, se motiva y se prevale de esa indefensión, de modo tal que en circunstancias diferentes no hubiese atacado. ¿Me explico? Es decir, si vos sos un francotirador que está a mil metros en un edificio y mata, no es alevoso porque vos igual lo ibas a matar. Alevoso es si vos aprovechaste la situación de indefensión. Por ejemplo, yo le tengo bronca a vos... O vas y le pisas la cabeza. No, porque ahí no hay un aprovechamiento. Recordemos que las agravantes, de igual modo que los elementos del tipo penal, deben ser representados. Yo tengo que saber que estoy actuando y queriendo eso. Pero acá, perdón, los testigos decían que Fernando prácticamente pierde la conciencia al instante, que le siguen pegando. Pero el resultado de la homicidio es el devenir del suceso. No es que si no hubiese perdido la conciencia hubiesen parado de pegarle. Pero hay otro tema que es muy importante y que tiene que ver con tu anterior pregunta. Los testigos declararon que Máximo tal cosa. Ese es un motivo de defensa ineficiente. Porque Máximo tuvo el derecho, tiene el derecho, como los demás imputas, de un defensor que interroga al testigo en ese sentido. Por ejemplo, hay un testigo que dice que Máximo fue el que le dio los golpes en la cabeza hasta matarlo. Y que estaba vestido con una bermuda de jean y una camisa verde. Máximo no estaba con bermuda de jean y camisa verde. Tenía que ser interrogado el testigo a ese respecto. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, porque nuestro punto de vista es que el defensor, al defender a todos los imputados juntos, buscó conciliar intereses. Entonces, a ver, yo busco defender a uno sin perjudicar al otro. Y eso impide que la defensa sea eficaz. Se divide. Se distribuye el error. Vale decir que claramente cuando se inicia esta nueva defensa de Máximo Thompson, indefectiblemente se va a apuntar al resto de los rugbyers, digamos. Imagino, no sé si violás chinal hipertosis, que son los que tuvieron 15 años y no perpetua. No sé si va por ahí o... No, no indefectiblemente. Hay una cuestión que se habla mucho, que yo sé que periodísticamente puede ser muy combinador, pero jurídicamente es inexacto. El pacto de silencio. En realidad no hubo un pacto de silencio. Hubo una estrategia defensista que reposó en el beneficio de la duda, recurriendo al silencio como herramienta. Bueno, entonces, al recurrir al silencio como herramienta desde el punto de vista de... A lo que me refiero no es un omertá. No es como un omertá que dijeron, el que habla lo matamos. No, no, no. Después se habló de que era, perdón por la expresión, ¿no? Líder de la manada, ¿no es cierto? Que era como el... Y después se habló en el juicio de la coautoría, es decir, esta idea de responsabilidad de todos, más allá de las penas distintivas, en la que Thompson estaba como más involucrado que el resto. Bueno, vamos por dos lados. Primero, lo que se habló de Máximo Thompson. Ahí se verifica la incompatibilidad de intereses. Si a vos, Hugo, te acusan de ser líder de una manada, vos lo primero que vas a hacer es para decir, no, yo no fui, pero un poquito, defenderte. Máximo silencio. ¿Por qué? Porque si la verdad perjudicaba a otro. Entonces ahí está la incompatibilidad de intereses, que no solo afecta al imputado, sino a la sociedad toda, porque queremos saber qué pasó. No queremos que haya una cabeza colgando en una plaza. No, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó esa cabeza ahí? Eso por un lado. Por el lado de la autoría, la sentencia tiene muchos defectos, que son cuestiones técnicas, pero por ejemplo, ellos dicen, yo descarto la aplicación del homicidio en agresión. Es decir, ¿qué es el homicidio en agresión? Es decir, multiplicidad de personas atacan a uno que se defiende pasivamente. Se produce el deceso y no se sabe quién lo provocó. Se castiga a todos los que ejercieron violencia. Entonces ellos dicen, yo descarto el homicidio en agresión, porque acá sí se sabe quién provocó el deceso. Los cinco. No, si vos no tenés un criterio diferenciador respecto a uno con otro, no sabés quién lo provocó. Entonces, por un momento, en términos de autoría que vos hablás, voy a intentar ser lo menos técnico posible. En un supuesto de autoría, primero pareciera que la sentencia de casación dice que autor es aquel que comete la conducta que la norma describe. Es decir, la teoría formal objetiva. La autoría que desapareció en 1930. Pero bueno, parece que adcribiera eso. Porque ya todo hicieron todo. Ahora, por otro lado, después habla de roles. Adcriben una teoría más moderna. Ahora, yo me pregunto, cuando se habla de la división funcional de roles en la autoría, ¿eso qué conlleva? Que todos concurran a la comisión del hecho mediante un aporte diferenciado. Pero que si uno retira el aporte, el hecho no se comete. Entonces yo me pregunto, si Máximo retiraba su aporte, ¿el hecho se cometió o no se cometía? No se sabe. Y lo más probable es que su vez se cometió igual. Entonces vemos que hay deficiencias. El tribunal habla de la coautoría funcional, me parece. Pero después también habla de que todos hicieron todo. Si la coautoría es funcional, no todos hicieron todo. La coautoría funcional es división de roles. Bueno, las penas son distintas en un punto, ¿no? No, no, no. Si es coautoría funcional, como hay división de roles y hay un preacuerdo, lo que hace uno se le atribuye al otro. Va todo en bloque. Pero independientemente de que la pena sea la misma, lo importante es cómo se defiende. Porque si yo me acusan de, no sé, por ejemplo, de haberlo agarrado de los pelos, no me defiende igual que si me acusan de pisar la cabeza. Quiero repasar un poco porque estamos hablando de muchas cosas, ¿no? A ver, ellos fueron condenados por cometer un asesinato a golpes. ¿Qué es lo que podría atenuar la pena en tu mirada? Entonces sería... La ausencia de dolo. Que no fue premeditado. No. ¿Esto es lo que vos estás planteando? Un paso atrás. También que no fue premeditado, pero un paso atrás. Yo digo, vos tenés dos formas de cometer un... Un hecho de desvalesos tiene dos explicaciones. Que alguien lo hizo porque se representó en su cabeza que con su conducta iba a producir ese hecho y lo quiso. Es dolo. Que alguien lo hizo sin esa representación. Podemos discutir muchas cosas, porque puede ser varias cosas. Puede ser preterintención, puede ser imprudencia, pero no hay dolo. Si no hay dolo, se aplica una figura completamente atenuada. O sea, lo que vos querés decir es que Máximo Thompson pegó sin tener en cuenta que la consecuencia podía ser la muerte de Fernando Baezza. Correcto. Y hay una apoyatura muy fuerte a favor de eso. Ahora, da la sensación de que la situación en casación, antes de la corte, ¿no es cierto? Es muy difícil que se revierta o no vos tenés expectativas. Yo creo que el dolo está caprichosamente probado. Caprichosamente probado. ¿Por qué? Porque un elemento que ellos toman para acreditar el dolo es que estos chicos, teóricamente, todos los fines de semana tenían un conflicto. Justamente. Vamos a suponer que sea así. Que en un nuevo juicio eventualmente lo discutiremos, si Máximo estaba en esos conflictos. Pero vamos a suponer que sea así. Si todos los fines de semana tenían un conflicto y todos los fines de semana no mataban a nadie, vos, desde tu experiencia propia, ese tipo de conflictos no conllevas la muerte. Ahora, casación que dice, bueno, pero no está probado que todos los conflictos hayan sido de similar entidad. Bueno, pero muestra que había un accionar ciertamente violento. Sí, pero el derecho penal no castiga formas de ser, castiga hechos. No, no, no formas de ser, pero no habla un poco de cómo es la persona para... Sí, y el derecho penal es derecho penal de acto, no de autor. No castiga a la persona, castiga lo que la persona hace. Vos podés ser la madre Teresa. Y si mataste a alguien, respondés. Y podés ser el peor sátrapa del mundo, que si tus conductas van por fuera de lo que describe el código penal, vas a pasar tu vida en libertad. Francisco Neto, muchas gracias por tu invitación. Gracias, Hugo. Vamos a seguir este tema con mucho interés. Tenemos mucho, Agustina, en esta tarde. Tenemos móviles, recorridas, invitados. Vamos a quemar de tema.